Muy buenos días, querido público, a todas nuestras autoridades. Muy buenos días, hoy en esta bonita mañana, cumpliendo los 30 años de nuestra queridísima Escuela de Bellas Artes Diego Quispetito de Cusco, nos hemos reunido y se reúnen muchos artistas que vienen de todas partes del mundo, ¿por qué no decirlo así? Viven al día, sufren y esperan, son importantes, son emigrantes, fundan tablados, son adorados, son bien amados, son insultados, son buena gente entre la gente, pasan a solas sus malas horas, son los artistas. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos, entre el delirio y la cordura, juegan sus sueños de locura. Son los artistas, equilibristas, en el andamio de sus engaños, vienen y van sin descansar. Un amos del aire, dos barro, con esfrailes, un dios de cristales de color. Era riza el dolor y del llanto al amor, de traba la comedia, hay que todo en la fe, cuando levanta un hombre su telor. Viven al día, sufren y esperan Ser importantes, son emigrantes Fundan tablados, son adorados Son bien amados, son insultados Son buena gente, entre la gente Pasan a solas, sus malas horas Vienen y van, sin descansar Magos del aire, bufones frailes De un dios de cristales de color De la risa al dolor y del llanto al amor Entraba la comedia, hay de todo en la bella Cuando levanta un hombre su telón Aplausos y fracasos, ahí están los artistas Poniéndole a la vida el corazón Aplausos y fracasos, ahí están los artistas Poniéndole a la vida el corazón